...de las provincias de Almería, de Málaga, de Sevilla y también de aquí, lógicamente de Granada, para este ERE tan brutal, tan dantesco, que está cometiendo la empresa, una empresa con 8.000 millones de euros de beneficios publicados, que pretende despedir en el territorio nacional a 3.223 compañeros y compañeras. Nos parece dantesco que además no se aplique, que ellos fueron los puntos importantes en el ERE, la voluntariedad. Están presionando, amenazando y hasta chantajeando compañeros para que se dobleguen y firmen voluntariamente, no voluntariamente, entre comillas, y al mismo tiempo de otros compañeros que pretenden irse, compañeros mayores, a los que no le contemplan la salida. Con lo cual, lo de voluntario es una falacia, no es cierto, y está jugando con personas jóvenes. Y un colectivo importante, que está muy incidido y amenazado, es el de compañeras, madres de familia, que pidieron reducción de jornada para poder compartir el trabajo con el cuidado de sus hijos, la están llamando en continua visita a recursos humanos, para intentar que al final firmen y se vayan. Es una pena que además los sindicatos que fueron los que firmaron, hayan incidido y le hayan dado a la empresa la facilidad para que haga esta barbaridad que está haciendo con compañeros y compañeras. Además de todo esto, el ERE manda al paro a 3.223 personas, que en definitiva van a cobrar del erario público y en una empresa que lo que tendría que hacer es más incentivar las prejubilaciones a coste de ellos, no a coste del Estado, del erario público. En definitiva, estamos aquí para denunciar la situación que vive el Santander, la situación de Santander, con la connivencia de comisiones UGT que firmaron este.